en una cancha de fútbol en la que estuvieron involucrados más de diez jugadores, esto por allá en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, puso en peligro a familias, a familiares, y bueno, a todo mundo de los que estaban ahí, que habían acudido precisamente al lugar. La pelea quedó grabada en un video, se registró en las canchas de fútbol Calcho Tolteca, ubicadas en la avenida Tolteca a la altura de la calle Colibrí, en la Colonia Exposición. Ve nomás cómo se andan agarrando ahí. Parecen que no hay ley, parece que no hay orden. De acuerdo con las imágenes, en la reña participaron aproximadamente doce jugadores, sin embargo no se saben los motivos, solo se percibe la agresión posterior al partido. En el video se observa claramente cómo varios individuos se enfrentaban entre sí, con intercambio de golpes, patadas y empujones, se convirtió aquello en un ring gigante. Además, se aprecia cómo un grupo de participantes agrede de manera desproporcionada a una persona. Es entonces cuando una persona en el lugar cuya identidad se desconoce, interviene para poner fin a la pelea un acto de valentía y sensatez. Este hombre logró separar a los involucrados y calmar los ánimos, evitando así que la situación escalara consecuencias mucho más graves. Se desconoce si se presentaron denuncias formales por parte de los afectados, o en qué terminó precisamente este hecho. Las canchas calcho-toltecas son conocidas por ser un punto de encuentro para aficionados al fútbol, donde se realizan partidos amistosos y torneos locales. Pero ahí andaban muy gallitos todos, peleándose todos contra todos. No hombre, yo no quiero saber el próximo partido entre estas escuadras, cómo va a terminar también.